François de Fenelon presenta, en el primer aniversario de Círculo de Lectores, Escritores y Audioteatro, en su 32º Domingo de Lecturas, la lectura de fragmentos de una de las más grandes obras de la literatura universal, el de Camerón de Giovanni Boccaccio. Boccaccio reúne a mediados del siglo XIV a un grupo de jóvenes en las afueras de Florencia para huir de la peste que asolaba la ciudad, y les hace contar historias, más o menos picantes, más o menos humorísticas, hasta que el mal pase. Con ello, nace una de las obras más grandes del renacimiento italiano que aún sigue influyendo en la literatura mundial. En esta ocasión, como huyendo de una nueva y más mortal peste, nos hemos escapado a través de las ondas de internet para conmemorar el primer aniversario de estas lecturas semanales. Esta vez, desde muchos países del mundo, para leer parte de esta obra, y exorcizar, si no el mal que nos aprieta, otro mal, a la larga, peor aún, el mal de la ignorancia. Bienvenidas sean estas iniciativas, y que en el año 2022, podamos cumplir el segundo aniversario de este proyecto, bajo la magistral batuta de su promotora, María Sánchez François, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Narradores en orden de lectura. Biografía, Antonio Almes y Jamolina, de España. 2. Argumento, Héctor Jairo Olarte Cruz, de Colombia. 3. El cocinero Chichivio, Gustavo González Carrio, de Argentina. 4. Octava narración, Cecilia Flores Pagani, Argentina, México, y Ileana de la Torre, México. 5. Narración segunda, Checha, Cecilia Guillén Pérez, de España. 6. Narración novena, Antonio Duque Lara, España, Japón. 7. Narración segunda, El judío invitado, Diagnoto de Sibigni, Carlos Mendívil, México. 8. Narración segunda, Eli Terán, de Ecuador. 9. Jornada 1, Narración 6. Confunde un hombre común con una buena ocurrencia, la perversa hipocresía de los clérigos, Ixiel Barraza, México, Arely Ibarra, de México. Y 10. Jornada tercera, décima narración, de Meter el Diablo en el Infierno, Reinaldo Martínez, México. Biografía de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nació el 16 de junio de 1313. Algunos autores señalan que fue en París y otros en Certaldo, Italia. Fue el hijo ilegítimo del comerciante y banquero Boccaccio de Acellino. Se desconoce la identidad de su madre. Fue amparado y educado bajo la supervisión de su padre, Boccaccio. Vivió en la ciudad de Florencia hasta 1937, cuando fue enviado por su padre a la oficina que de la compañía de los Bardi en Nápoles. Boccaccio no estaba interesado en los negocios del padre, por lo que éste decidió en 1331 que estudiara estudios de derecho canónico. No mostró actitudes y abandonó los estudios, motivo por el cual lo traslada nuevamente a Nápoles y se dedicó al estudio de las lepras. Bajo el patricinio de destacados especialistas de la corte napolitana como Paolo da Perugia y Andaloc. En 1331 se enamora apasionadamente de una joven dama napolitana llamada María de Aquino, hija ilegítima del rey Roberto de Anjou. Boccaccio la inmortalizó con el nombre de Fiametta, popularmente llamada La Llamita. Le dedicó canciones y sonetos a través de ella. Boccaccio pudo conocer gente influyente de la corte, lo que impulsó en su naciente carrera literaria. Fiametta lo inspiró para escribir las novelas y poemas como el filocolo al filostrato, la de Seida, el ameto, la amorosa visión y la elegía de Madonna Fiametta. Sin embargo, ella finalizó el no diablo, causándole un gran dolor a Boccaccio. Después de estar muchos años en Nápoles, en 1348 retornó a Florencia, donde vivió en carne propia los momentos más crueles de la peste, el cual describe en el de Camerón. En 1349 fallece su padre y Boccaccio reside definitivamente en Florencia, con el objeto de administrar los bienes de su progenitor. En la localidad de Arno era un hombre apreciado por su cultura literaria. El de Camerón fue escrito durante su primera etapa de residencia en Florencia, en los años 1349 y 1351. El reconocimiento previo más el éxito de la obra literaria hizo que le consideraran para desempeñar varios cargos públicos, entre los que se encuentran embajador camarlengo de la municipalidad, embajador de Florencia en la corte papal de Aviñón, y poco tiempo después, en Roma. Tras el fallecimiento de su amigo y literato Petrarca, éste se sumergió en una profunda melancolía. Expresado en sus últimos documentos, en los que narra de sobre la pérdida y la soledad, su salud empezó a quebrantarse, falleciendo el 21 de diciembre de 1375, a causa de un edema. El de Camerón El de Camerón empieza con un breve proemio o preámbulo en el que el autor habla en nombre propio. Por cuestiones de amor decide consagrar un poco de su tiempo a los placeres de un público lector, principalmente femenino. La primera jornada viene precedida de una descripción de la peste y del relato de cómo se produjo el encuentro fortuito de los narradores de estas historias. El de Camerón contiene así una descripción de los efectos físicos, psicológicos y sociales que la peste bubónica ejerció en esa parte de Europa. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado. ¡Sanísimos! Desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Mientras Florencia sufre la muerte, siete jóvenes, amigas, parientes o vecinas de la alta sociedad florentina, se encuentran por azar un martes por la mañana reunidas en la desierta iglesia de Santa María Novella. Después de la misa, se pusieron a charlar. Y evocando la situación sanitaria, Pampineja lanza la idea de retirarse de Florencia y marchar a una villa abandonada en el campo de Feisole durante dos semanas. Todas aprueban la idea, aunque Filomena advierte el peligro de dejar la sociedad sin ningún hombre que la rija y la joven Elisa la apoya. En verdad los hombres son cabeza de la mujer y sin su dirección raras veces llega alguna de nuestras obras a un fin loable. Pero ¿cómo podemos encontrar esos hombres? Todas sabemos que de los nuestros está la mayoría muertos y los otros que viven se han quedado uno aquí y otro allá en distinta compañía, sin que sepamos dónde huyéndole aquello que nosotras queremos huir y el admitir a extraños no sería conveniente, por lo que si queremos correr tras la salud nos conviene encontrar el modo de organizarnos de tal manera de que aquello en lo que queremos encontrar deleite y reposo no siga disgusto y escándalo. De Camerón, primera jornada. Entraron entonces en la iglesia tres jóvenes que no lo eran tanto que no fuese de menos de 25 años la edad del más joves. Pánfilo, Filostrato y Dioneo introducen a los jóvenes en su proyecto. Pasado el primer instante de sorpresa aceptan acompañarlas como voluntarios y porque uno de ellos ama a Nefilia. Precisa Bocasio, Pampinea es designada reina de la jornada y organiza la partida. Al día siguiente miércoles abandonan Florencia y se refugian en una campiña idílica a unas dos millas. Bocasio describe el lugar como un paraíso terrenal. Estaba tal lugar sobre una pequeña montaña, por todas partes alejado algo de nuestros caminos. En su cima había una villa con un grande y hermoso patio con pradecillos en torno y con jardines maravillosos y con pozos de agua fresquísima. La naturaleza es omnipresente en la descripción y ocupa un lugar central para los personajes. En otros momentos del relato mencionará pájaros cantores, hierbas húmedas de rocío, una guirnarda de laurel y un delicioso jardín. Para pasar las tardes cada miembro del grupo narra una historia cada noche excepto un día a la semana que hay que dedicarla a hacer labores y los días sagrados en los que no se trabaja en absoluto. Lo que da lugar a diez noches de narración a lo largo de dos semanas. De esta manera al terminar la quincena han contado cien cuentos aunque en realidad la obra comprende un total de ciento un cuentos pues en la introducción a la cuarta jornada Bocasio introduce otra historia. Este es un pequeño preámbulo de lo que es el de Camerón el cómo nace la narración de estos ciento un cuentos. Jornada sexta narración cuarta chichibio cocinero de Conrado con una frase pronta troca en risa la ira de Conrado y escapa del mal trance que éste le preparaba. Ya había callado Laurita y todos lo hado mucho a Nona cuando mandó la reina a Neifile que continuase y ella empezó así. Aunque el pronto ingenio amables amigas a menudo presta según los casos palabras útiles y bellas a los que las exponen a veces la fortuna ayudadora de los atemorizados en su lengua las pone súbitamente en forma que nunca al que las dice se les hubieran ocurrido. Y eso pretendo con mi cuento demostraros. Conrado Gianfigliassi como todos podéis haber visto y oído fue siempre en nuestra ciudad noble ciudadano liberal y magnífico viviendo a lo caballero deleitándose siempre con sus perros y azores sin hablar por ahora de sus otros principales hechos. Y un día Perétola un halcón suyo cazó una grulla muy gorda y joven y él la mandó a un buen cocinero suyo que era veneciano y se llamaba Chichivio diciéndole que para la cena la asase y aderezase bien. Chichivio que era y lo parecía un gran mentecato preparó la grulla puso la al fuego y comenzó solicitamente a cocerla y estando ya casi cocida y despidiendo fuerte aroma ocurrió que una mujercilla del barrio llamada Brunita de la que estaba Chichivio muy enamorado entró en la cocina y advirtiendo el olor de la grulla y viéndola rogó a Chichivio que le diese una pata Chichivio cantando le dijo no la tendréis de mí bella Brunita no la tendréis de mí os lo aseguro y ella amoscada le dijo pues a fe de Dios que si no me la das nunca recibirás de mí cosa que te agrade y en suma hubo muchas palabras al fin Chichivio por no enojar a su amada cortó una de las patas de la grulla y se la dio puesta pues ante Conrado y algunos forasteros la grulla sin pata maravillose Conrado hizo llamar a Chichivio y le preguntó que se había hecho de la otra pata de la grulla a lo que el embustero veneciano respondió repentinamente señor las grullas no tienen más que una pata Conrado muy mohino dijo como diablos no tienen más que una pata no he visto yo nunca más grullas que esta es lo que yo os digo señor y cuando os plazca os los haré ver en las vivas ofreció Chichivio ya que pretendes hacérmelo ver en las vivas cosas que yo nunca vi ni oí quiero verlo mañana y seré contento pero te juro por el cuerpo de Cristo que si de otro modo es el caso de tal forma te trataré que mientras vivas te acordarás de mi nombre y por aquella tarde concluyó las palabras y al día siguiente al amanecer Conrado a quien la ira no había dejado dormir levantóse muy enojado todavía y mandó a que le trajesen caballos e hizo montar a Chichivio en un rocín y le llevó hacia un arroyo en cuyas orillas siempre solían verse grullas y dijo solemnemente pronto veremos quién mintió ayer tarde tú o yo Chichivio viendo que aún duraba la ira de Conrado y que le convenía acreditar su mentira sin saber cómo hacerlo cabalgaba medrosísimo junto a Conrado y de buen grado hubiera huido si hubiese podido ahora miraba a un lado ahora a otro y todo lo que veía le parecían grullas de dos patas pero ya cercanos al arroyo vieron sobre la orilla hasta doce grullas todas sobre una pata como hacen cuando duermen y vivamente mostrándolas Chichivio dijo bien podés ver señor que ayer tarde os dije la verdad al afirmar que las grullas no tenían más que una pata y si no mirad esas espera un momento y te mostraré que tienen dos dijo Conrado y acercándose a algo gritó a cuyo grito las grullas bajaron la otra pata y comenzaron a huir volvióse pues Conrado a Chichivio y le dijo que te parece vergante tienen dos patas o no Chichivio abrumado repuso si señor mas vos no gritasteis a la de ayer que si así hubieseis gritado a buen seguro que ella hubiera sacado la otra pata como estas tanto plugo a Conrado esta respuesta que toda su ira se trocó en risa y algarasa y dijo razón tienes Chichivio de esta suerte debí hacerlo y así se reconciliaron criado y señor el de Camerón narración segunda levántase una abadesa con prisa y a oscuras para sorprender con su amante a una monja que ha sido delatada y como ella estaba con un cura imaginando ponerse los velos se pone los calzones del sacerdote la acusada lo ve se lo hace notar y así se libra y queda a sus anchas con su amante ya callada Filomena y el buen sentido con que la dama supo quitarse de encima a sus pretendientes era por todos alabado mientras no por amor sino por locura se tenía la osadía de los amantes cuando la reina blandamente dijo a Elisa Elisa sigue y ella prestamente comenta queridísimas amigas directamente discretamente supo doña Francisca zafarse como se ha dicho de aquella oportunidad pero sé de una joven monja que ayudada por la fortuna hablando donosamente se libró de un inminente peligro ya sabéis que hay muchos que aunque muy estúpidos se convierten en maestros y escarnecedores de los demás más a ellos como veréis por mi narración la fortuna a veces merecidamente castiga y esto ocurrió a la abadesa bajo cuya obediencia estaba la monja que dice debéis saber que hay en Lombardía un famoso monasterio lleno de santidad y religión en el que entre las otras monjas había una joven de sangre noble y dotada de maravillosa belleza esta que se llamaba Isabel yendo un día a ver por la reja un pariente suyo se enamoró de un joven que le acompañaba y él apreciando la bellísima concibió gran deseo y análogamente de ella se prendó aunque no sin gran pena de ambos mucho tiempo mantuvieron aquel amor sin fruto en fin solícitos los dos al caso el joven halló manera de visitar a escondidas a su monja y así lo hizo no una vez sino muchas con gran placer veamos pero continuando esto una noche una de las mujeres de allá adentro sin que él ni Isabel lo notasen le vio despedirse de ella y la descubridora lo participó a unas cuantas y acordaron primero comunicárselo a la abadesa llamada Usimbalda santa y buena mujer en opinión de las monjas y de cuantos la conocían pero después para que no hubiera lugar a negativa hallaron mejor que la abadesa sorprendiera a Isabel con el joven y para atrapar a los amantes callaron y secretamente se distribuyeron velas y guardias no sabiendo Isabel esto ocurrió que una noche hizo venir al mancebo lo que pronto averiguaron las que vigilaban y cuando les pareció tiempo y habiendo corrido ya buen espacio de la noche se dividieron en dos grupos y una parte se puso de guardia a la puerta de la celda de Isabel y otras fueron corriendo a la cámara de la abadesa y llamando a la puerta le dijeron alzaos pronto señora que hemos hallado que Isabel tiene un joven en su celda estaba aquella noche la abadesa acompañada de un cura al que muchas veces hacía llegar encerrado en un arca y ella temerosa de que las monjas en su premura tanto empujasen la puerta que la abriesen se levantó atolondradamente y como mejor supo se vistió en la oscuridad y creyéndose poner esos velos que llevan las monjas a la cabeza y llaman el salterio asió las bragas del sacerdote y sin darse cuenta en su mucha prisa se las puso en lugar de los velos y salió prestamente cerró la puerta a sus espaldas diciendo ¿dónde está esa maldita de Dios? y con las demás tan encadas en lugar en jugar un maltercio a Isabel que no repararon en lo que la abadesa llevaba a la cabeza llegó a la puerta de la joven y con ayuda de las demás la derribó y entrando hallaron abrazados a los dos amantes los cuales con tan súbitos aecimientos sin saber qué hacer permanecieron quedos en el acto la joven por orden de la abadesa fue apresada por las demás monjas y llevada al capítulo el joven quedó seis se vistió y esperó a ver en qué paraba la cosa con intención de jugar una mala pasada a todas si querían causar algún mal a su dama y dispuesto a llevársela con sí la abadesa sentándose a capítulo en presencia de todas las monjas que sólo a la culpable miraban comenzó a decir a ésta las mayores injurias que nunca se hayan dicho a una mujer reprochándose el macular con odiosas y vituberables obras a la santidad honestidad y buena fama del monasterio y aún añadió a sus insultos gravísimas amenazas la joven vergonzosa y tímida como culpable que era no aceptaba responder y con su silencio ponía compasión en las demás más multiplicando la abadesa sus pláticas alzó al fin la muchacha el rostro y vio lo que la abadesa tenía en la cabeza y las cintas de las perneras del calzón y comprendiendo lo que era muy tranquilizada dijo señora así Dios os ayude anudaos primero la cofia y decidme después lo que os plazca la abadesa sin entenderla dijo que cofia mala mujer aún tienes cara para chancearte que parece que con tus actos hay lugar a burlas os ruego señora que os anudéis la cofia y decidme después lo que os plazca insistió la joven con esto muchas monjas levantaron el rostro hacia la abadesa y ella llevándose la cabeza a las manos comprendió como comprendieron todas lo que Isabel decía y la abadesa reconociendo su hierro y viéndose descubierta por todas sin escape posible mudó de sermón y en guisa muy diferente a la de antes habló y vino a la conclusión de que era imposible defenderse de los estímulos de la carne y al fin con discreción como ella como ella hasta entonces hiciera dio licencia a todas para que como pudiesen se refocilasen y libertando a la joven con su cura se fue a dormir e Isabel con su amante al cual muchas veces después a despecho de las envidiosas hizo acudir y las demás que carecían de amante como supieron mejor secretamente se procuraron ventura Narración 8 del libro de Camerón de Giovanni Boccaccio Había en nuestra ciudad según los ancianos cuentan un mercader rico e importante llamado Leonardo Sicieri a quien dio su mujer un hijo denominado Jerónimo tras el nacimiento del cual abandonó Leonardo esta vida no sin dejar sus asuntos en buen orden los tutores del muchacho y su madre velaron por sus cosas bien y lentamente el mocito al crecer en compañía de los hijos de los demás vecinos trataba más que con ninguno con una muchacha de su edad hija de un sastre y creciendo en edad convirtiéndose al rato en loco amor al punto de que Jerónimo no se sentía satisfecho si no veía a la joven que a su vez no le amaba menos la madre del doncel reparando en el amor de Jerónimo muchas veces le censuró y aún le castigó pero no pudiendo disuadir de su amor y contando con que merced de sus riquezas podrían convertir el latón en oro habló con sus tutores del joven y le dijo nuestro muchacho que apenas tiene 14 años se ha enamorado de la hija de un sastre vecino llamada Silvestra y si antes no lo remediamos puede ser que cualquier día la tome por esposa lo que no me contentará o bien si ella casa con otro él se consumirá de tristeza por lo cual me parece conveniente que le enviemos algún sitio lejano para que sirve en el negocio con lo que apartándose de la muchacha se olvidará de ella y podremos darle por mujer una doncella bien nacida dijeron los tutores que la mujer hablaba bien y habiendo llamado al mancebo al despacho dijole uno afablemente hijo ya eres crecidito y conviene que vayas enterándote de tus negocios de manera que quisiéramos que fueses a París donde verás cómo se comercia con gran parte de tu riqueza y mejorarás y te harás más cortés que aquí tratando con los varones hidalgos de allí y aprendiendo sus maneras tras lo cual aquí te podrás retornar el muchacho escuchó con atención y enseguida dijo que aquello no le atraía y que podía quedarse en Florencia como los demás los buenos hombres insistieron pero no pudieron convencerlo se lo dijeron a su madre la cual muy airada no le reprendió su negativa a ir a París pero sí su amor y en fuertes términos luego calmándole con palabras dulces empezóle a lisonjear y a rogarle que la atendiera e hiciera lo que le pedían sus tutores y tanto le pudo decir que él accedió a marchar pero sólo por un año y así se hizo se fue Jerónimo a París intensamente enamorado y entreteniéndole allí con palabras de un día a otro dos años estuvo ausente al retornar más enamorado que nunca halló a Silvestre casada con un joven artesano lo cual le dolió en exceso y viendo que no había otro remedio procuró tranquilizarse y sabiendo donde ella vivía comenzó a pasar ante su casa como hacen los jóvenes enamorados creyendo que pues él no la había olvidado tampoco habría olvidado ella a él pero la cosa andaba de otra suerte porque ella no que se acordaba de él más que si nunca lo hubiese visto o al menos así lo mostraba el joven lo notó en un corto tiempo con grandísimo dolor y viendo que nada le hacía servíale de provecho resolvió hablarle aunque le cueste la vida se informó por un vecino de la disposición de la casa de la mujer y una noche que habían ido ella y su marido a una vela él entró en la morada sin ser visto y se escondió detrás de unas telas que estaban tendidas en la alcoba conyugal esperó a que ellos llegasen y se acostaran y cuando sintió que el marido se había dormido fue a donde estaba Silvestre y poniéndole una mano en el pecho le dijo en bosqueda ¿duermes alma mía? la joven que no dormía quiso gritar pero él le dijo no chilles que soy tu Jerónimo ella temblorosa al oírle repuso vete por Dios Jerónimo ya pasó el tiempo en que edad muchachil nos enamoramos ya ves que estoy casada y no debo atender a otro hombre te ruego por el único Dios que te vayas porque si mi marido despierta y aun suponiendo que no hubiera otro mal ya nunca podría vivir en paz con él mientras que ahora con su amor vivo bien y con tranquilidad al oír estas palabras el joven sintió congojoso dolor y recordóle los pasados tiempos y su amor no disminuido por la distancia mas a pesar de sus muchos ruegos y grandísimas promesas no consiguió nada y deseoso de morir al fin le pidió que en pago de tanto amor le dejase tenderse a su lado para calentarse un poco ya que estaba helado de esperarla le prometió no decirle nada ni tocarla y marcharse en cuanto se hubiese calentado un poco Silvestra compadecida accedió a las condiciones puestas por él y el joven se acostó a su lado sin tocarla y pensando en el largo amor que le había tenido y en la presente dureza de la mujer y en sus perdidas esperanzas decidió morir y conteniendo la respiración y apretando los puños expiró junto a ella tras algún tiempo maravillándose la joven de su continencia y temerosa de que su marido despertase dijo Jerónimo ¿por qué no te vas? y como no le contestase creyó que se había dormido y extendiendo la mano para que despertara le comenzó a tentar y lo halló frío como el hielo maravillose mucho y tocólo con más fuerza y al fin comprendió que había muerto muy dolida pasó mucho tiempo sin saber qué hacer al fin quiso probar como si no se tratase de ella lo que creía el marido que debía hacerse y despertándole le contó lo ocurrido como si le hubiese acontecido a otra mujer y le preguntó luego qué debería ella haber hecho en tal caso respondió el buen hombre que lo que le parecía natural era llevar al fallecido a su casa sin que por ello experimentara contra la mujer malevolencia alguna ya que a su parecer no había delinquido y entonces dijo la joven pues lo que expresas es lo que nos conviene hacer y tomando la mano de su marido le hizo tocar al muerto quedó el hombre atónito levantóse encendió la luz y sin más hablar con la mujer vistió el cadáver con sus ropas y sin tardanza y ayudando de su inocencia echóselo al hombro y sacándolo de la casa lo dejó a la puerta de la suya al llegar el día hallóse al muerto ante su casa y hubo gran alboroto sobre todo por parte de la madre y habiéndolo examinado y no hallándole herida alguna supusieron los médicos que había muerto de dolor como era el caso llevóse el cadáver a una iglesia y allá fue la apenada madre con algunas parientas y vecinas y sobre él sin tregua según nuestra costumbre empezaron a llorar y a condolerse mientras el buen hombre en cuya casa había Jerónimo fallecido dijo a Silvestra échate una mantilla a la cabeza y vete a la iglesia a la que han llevado a Jerónimo y ponte entre esas mujeres y escucha lo que de esto se razona que yo haré lo mismo entre los hombres y así sabremos si hay algo en contra nosotros que se diga parecióle bien aquello a la joven que tardíamente se había arrepentido y deseaba ver muerto a quien ni un beso quiso conceder estando vivo y se fue maravilloso es el investigar las fuerzas del amor aquel corazón que la buena fortuna de Jerónimo no había podido abrir lo abrió a su suerte infortunada y resucitando repentinamente las llamas antiguas tuvo ella tanta piedad cuando vio el cadáver que oculta bajo la mantilla y avanzando entre las mujeres no paró hasta llegar junto al difunto y ahí lanzando un gran alarido sobre el muerto se dejó caer y le bañó con muchas lágrimas y así como al joven el dolor le había quitado la vida quitésela a ella también las mujeres consolándola y diciéndole que se alzase sin conocer aún quién era vieron que no se levantara y probaronla ellas a levantar la alzaron y a la vez supieron que era silvestra y que estaba muerta y todas las mujeres que se hallaban ahí vencidas de doble piedad reanudaron y redoblaron su llanto la noticia esparcióse fuera de la iglesia entre los hombres hasta llegar a oídos del marido el cual sin querer escuchar ningún consuelo durante un buen rato lloró contóse la historia de aquel joven y de la mujer y a todos disgustó cogieron a la muerta y amortajada como es su su hacer con los difuntos la atendieron al lado del mancebo y tras llorarla mucho en una misma sepultura pusieron a los dos y así aquellos a quienes el amor no había podido coyuntar los unió la muerte en inseparable compañía hola amigos en este domingo de lecturas vamos a leer el de Cameron Giovanni Boccaccio narración segunda el judío Abraham incitado por Llanotto de Zivigny va a la corte de Roma y al ver la maldad de los clérigos vuelve a París y se hace cristiano la narración de Pánfilo fue en parte reída y en todo alabada por las mujeres y habiendo sido escuchada solicitamente y llegando a su fin la reina volviéndose a Neifile que se sentaba junto al relator mandóle que contando algo a su vez siguiese el orden del comenzado Solás y ella a la que no adornaba menos cortesía que belleza vivamente contestó que lo haría con gusto y empezó de esta guisa nos ha mostrado Pánfilo en su narración la venenidad en que dio excusa nuestros errores cuando de cosas que no podemos ver proceden y yo en mi cuento pretendo demostraros como esa misma benignidad soportando pacientemente los defectos de aquellos que con sus obras y palabras debían de ella dar testimonio verídico nos ofrece obrando al contrario que ellos argumentos de verdad infalibles para que creamos firmemente oí graciosas amigas decir que hubo en París un gran mercader y hombre bueno a quien llamaban llanoto de sevigny y que era leal y recto y traficaba mucho en paños tenía singular amistad con un riquísimo judío llamado Abraham también comerciante y también hombre muy recto y leal y viendo ya noto esa lealtad y rectitud comenzó a compadecerse de que el alma del hombre tan bueno sabio y de tal valía fuese la perdición por falta de fe y así amistosamente principió rogarle que dejando los errores de la fe judaica viniese a la verdad cristiana la cual le cabía ver como santa y buena prosperar y aumentar siempre mientras la de Abraham como este podía discernir disminuía y se anulaba respondió al judío que para él ninguna doctrina era santa ni buena fuera de la judaica y que en ella había nacido y en ella pensaba vivir y morir sin que nada le apartase de esto pero ya noto pasados unos días replicó a semejantes palabras mostrándole con razones de mercader porque nuestra religión era mejor que la judía y aunque el judío era en la ley hebrea gran maestro no obstante o movido por su mucha amistad con yanoto o porque el espíritu santo pone palabras acertadas aún en la lengua del idiota Abraham empezaron a complacerle las exhortaciones de yanoto cierto que terco en su creencia se obstinaba en no adjurar pero él pero como él persistiera en su tenacidad yanoto nunca dejaba de insistirle hasta que el judío vencido por tantas instancias le dijo yanoto pues a ti te agrada que me haga cristiano dispuesto estoy a cumplirlo y tanto que quiero ir a Roma y ver allí al que tú dices que es vicario de Dios de la tierra para considerar sus maneras y costumbres y las de los cardenales sus hermanos y si ellas me parecen tales que yo pueda entre eso y tus palabras comprender que vuestra fe es mejor que la mía según te has ingeniado en demostrarme haré aquello que te he dicho mas si no fuese así seguiré judío como hasta ahora oyendo esto yanoto sintióse sobremanera apenado y decía para sí he perdido el trabajo que tan óptimamente empleado me parecía creyendo a este haber convertido porque si va a la corte de Roma y ve la vida depravada e impía de los eclesiásticos no ya no será cristiano siendo judío sino que si cristiano fuese judío de seguro se tornaría y hablando a Abraham le dijo ¿por qué amigo mío quieres tomarme tanta fatiga y tan grande gasto para ir a Roma? además todos son peligros para un hombre rico como tú ¿no crees encontrar aquí quien te administra el bautismo? y si alguna duda briga sobre la fe que te expongo ¿dónde hay en ella mayores maestros y hombres más sabios que aquí? todos los cuales podrán esclarecerte cuando quieras o preguntes por todo lo cual me parece que tu marcha es superflua piensa que los prelados son así como los que tú aquí has podido ver y aún mucho mejores por estar más cerca del pastor principal de manera que te aconsejo que te evites esa fatiga que puedes otra vez tomarte para alguna indulgencia en cuyo caso quizá yo te haga compañía a lo que el judío repuso bien creo ya noto que sé como tú dices pero hablándotelo todo en una sola palabra digo que si quieres que haga lo que tanto me ruegas estoy dispuesto a irme y si no nadaré viendo la voluntad de su amigo dijo ya noto buena aventura debes y pensó que Abraham nunca sería cristiano cuando viese la corte de Roma pero como él nada perdía con ello lo dejó el judío montó a caballo y tan pronto como pudo se encaminó a la corte de Roma donde al llegar fue recibido con honor por los judíos y mientras estaba allí sin decir a nadie para lo que había ido cautamente comenzó a observar la conducta del papa de los cardenales de los otros prelados y de todos los cortesanos y entre lo que él advirtió como hombre agudo que era y lo que otros le contaron halló que del mayor al menor todos allá generalmente pecaban con gran deshonestidad en cosas de lujuria y no no solo en la natural sino en la sodomítica sin freno alguno de remordimiento o vergüenza al punto de que sin la mucha influencia de los de las meretrices y de los de febos no se podía conseguir nunca nada además de eso conoció claramente que los que observaba eran universalmente comilones bebedores ebrios y más servidores de su vientre como animales irracionales y de la lujuria que de ninguna otra cuestión y ahondando más tan ávaros y ansiosos de dinero los vio que tanto la humana sangre incluso la cristiana como las cosas divinas y lo a los sacrificios y beneficios perteneciente por dinero vendían y compraban haciendo mayor mercadería y más ganancias teniendo que cuanto pudiera encontrarse en París con ventas de pañerías u otras cosas habían a la simonía descarada puesto nombre de procuraduría o procuraduría y llamaban a la gula sustentamiento como si Dios presidiendo del significado de los vocablos la intención de los pésimos ánimos no conociese y a semejanza de los hombres se dejara engañar por los nombres de las cosas las cuales junto con muchas otras que conviene callar desagradaron sumamente al judío como sobrio y modesto que era y así pareciéndole haber visto bastante resolvió volverse a París y así lo hizo y cuando ya noto supo que había llegado fue a él y aunque lo que menos esperaba era que se hiciese cristiano hísole y el otro a él grande fiesta y en cuanto Abraham hubo descansado algunos días ya noto le preguntó qué le parecía del santo padre y de los cardenales y demás cortesanos a lo que el judío respondió prontamente así Dios los confunda a todos y te digo que si juzgo bien no me pareció ver allí santidad alguna ni devoción ni obra buena ni ejemplo de vida ni de nada en nadie que clérigo fuese pero la lujuria la avaricia la gula y cosas semejantes y peores si peores se pueden encontrar en alguien pareció me hallarlas en tanto predicamento entre todos que tengo aquel lugar más por una sede de obras diabólicas que divinas y a lo que yo estimo se ve que con toda solicitud ingenio y arte se aplican vuestro pastor y entiendo que todos los demás a reducir a la nada y arrojar del mundo la cristiana religión aun cuando debieran ser fundamento y sustentáculo bella más más puesto que a lo que se me alcanza no sucede lo que procuran sino que continuamente vuestra religión aumenta y más lucida y clara se torna con razón me parece discernir que el espíritu santo es su fundamento y sostén como más sana y verdadera que otra por lo cual mientras antes me mantuve rígido y duro a tus exhortaciones y no quise hacerme cristiano ahora abiertamente te digo que por nada del mundo dejaré de hacerme cristiano vamos pues a la iglesia y allí según debida costumbre de vuestra fe me debe bautizar ya noto que esperaban la conclusión totalmente opuesta a aquella sintióse cuando así lo oyó hablar más contento que ningún hombre jamás lo fuera y fuese con él a nuestra señora de París y pidió a los clérigos de ella que diesen a Abraham el bautismo ellos oyendo que sí lo quería apresurarse a atenderle y ya noto sacóle de la pila llamándole Juan y en breve a muchos hombres de valía y suele instruirle adecuadamente en nuestra fe que muy deprisa aprendió y fue luego hombre bueno y meritorio y de santa vida en este domingo de lecturas hemos compartido el segundo la segunda narración de de Cameron Giovanni Boccaccio esperamos que la hayan disfrutado vamos a seguirles contando más sobre el de Cameron en este domingo de lecturas les les ha narrado en esta ocasión Elizabeth Terán desde Quito Ecuador gracias a la iniciativa de François un abrazo de Giovanni Boccaccio narración segunda el judío Abraham invitado por Junato de Givini va a la corte de Roma y al ver la maldad de los clérigos vuelve a París y se hace cristiano la relación de Pánfilo fue en parte reída y en todo alabada por las mujeres y habiéndose escuchada solicitamente llegando a su fin la reina volviéndose a Nifile que se sentaba junto al relatador mandole y que contando algo a su vez siguiese el orden del comenzado solaz y ella a la que no adornaba menos cortesía que belleza vivamente contestó que lo haría con gusto y empezó de esta guisa nos ha mostrado Pánfilo en su narración la benignidad con que Dios excusa nuestros errores cuando de cosas que no podemos ver proceden y yo en mi cuento pretendo demostraros como esa misma benignidad soportando pacientemente los defectos de aquellos que con sus obras y palabras debían de ella dar testimonio verídico nos ofrece obrando al contrario que ellos argumentos de verdad infalibles para que creamos firmemente hoy graciosas amigas decir que hubo en París un gran mercader y hombre bueno a quien llamaban Gianotto de Givini de Sivillín de Sivillín y que era leal y recto y traficaba mucho en paños tenía singular amistad con un riquísimo judío llamado Abraham también comerciante y también hombre muy recto y leal y viendo y anoto esa lealtad y rectitud comenzó a compadecerse de que el alma de ese hombre tan bueno sabio y de tal valía fuese a la perdición por la falta de fe y así amistosamente principió a rogarle que dejando los errores de la fe judaica pues viniese la verdad cristiana la cual le cabía ver como santa y buena prosperar y aumentar siempre mientras siempre mientras la de Abraham con este podía discernir disminuía y se anulaba respondí al judío que para él ninguna doctrina era santa ni buena fuera de la judaica y que en ella había nacido y en ella pensaba vivir y morir sin que nada le apartase de esto pero ya noto pasados unos días replicó a semejantes palabras mostrándole con razones de mercader para que porque nuestra religión era mejor que la judía y aunque el judío era en la ley hebrea el gran maestro no obstante o movido por su mucha amistad con ya noto porque el espíritu santo pone palabras acertadas en la lengua del idiota Abraham empezaron a complacerle las exhortaciones de ya noto cierto que cerco en su creencia se obstinaba en no apurar pero como él persistiera en su tenacidad ya noto nunca dejaba de insistirle hasta que el judío vencido por tantas instancias le dijo ea ya noto pues a ti te agrada que me haga cristiano dispuesto estoy a cumplirlo y tanto que quiero ir a Roma y ver ahí lo que tú dices que es vizcario de Dios en la tierra para considerar sus maneras y costumbres y a lo de los cardenales y sus hermanos y si ellas me parecen tales que yo pueda entre eso y tus palabras comprender que vuestra fe es mejor que la mía según te has ingeniado en demostrarme haré aquello que he dicho más si no fuese así seguiré judío como hasta ahora oyendo esto ya noto sintióse sobremanera penado y decíase para sí he perdido el trabajo que tan óptimamente empleado me parecía creyendo a este haber convertido pues si va a la corte de Roma y ve la vida depravada en pie de los eclesiásticos no ya será cristiano siendo judío sino que si cristiano fuere si cristiano fuese judío de seguro se tornarían y hablando a Abraham y hablando a Abraham le dijo ¿por qué amigo mío quieres tomarme tanta fatiga y tan grande gesto para ir a Roma? además todos son peligros para un hombre rico como tú no crees encontrar aquí quien te administre tu bautismo y si alguna duda abriga sobre la fe que te expongo ¿dónde hay en ella mayores maestros y hombres más sabios que aquí? todos los cuales podrían esclarecerte cuando quieras o lo quieras o preguntes por todo lo cual me parece que tu marcha es superflua mientras que los prelados son allí como los que tú aquí has podido ver y en mucho mejor y mucho mejores pero por estar cerca de cerca del pastor principal de manera que te aconsejo que te evites esa fatiga que puedas otra vez tomarte para alguna indulgencia en cuyo caso quizá yo te haga compañía a lo que el judío repuso bien creo ya no a todo que sea como tú dices pero habiéndotelo todo en una sola palabra digo que si quieres que haga lo que tanto me ruegas estoy dispuesto a irme y si no nada haré viendo la voluntad de su amigo dijo Yanot buena aventura ayeres y pensó que Abraham nunca sería cristiano cuando viese la corte de Roma pero como él nada perdía con ello lo dejó el judío montó a caballo y tan pronto como pudo se encaminó a la corte de Roma donde al llegar fue recibido con honor por los judíos mientras estaba ahí sin decir a nadie por lo que había ido cautamente comenzó a observar la conducta del papa de los cardenales de los otros prelados y de todos los cortesanos y entre los que él advirtió como hombre agudo que era y lo que otros le contaron halló que del mayor al menor todos allá generalmente pecaban con gran deshonestidad en las cosas de lujuria y no solo en la natural sino en la sodomítica sin freno alguno de remordimiento o vergüenza el punto que sin la mucha influencia de las meretrices y los efeos no se podía conseguir nunca nada además de eso conoció claramente que los que observaba eran universalmente comilones bebedores ebrios y más servidores de su vientre como animales irracionales y de la lujuria que de ninguna otra cuestión y ahondando más sin avaros y ansiosos de dinero los vio que tanto la humana sangre incluso la cristiana como las cosas divinas y luego de los sacrificios y beneficios pertenecientes por dinero vendía y compraba haciendo mayor mercadería y más ganancias teniendo en cuanto pudiera encontrarse a París con ventas de pañerías u otras cosas habían a la simonía descarada puesto nombre de procuraduría y llamaban a la guía a la gula sustentamiento como si Dios como si Dios prescindió del significado de los vocablos la intención de los pésimos ánimos no conociese y a semejanza de los hombres se dejará engañar por los nombres de las cosas las cuales junto con muchas otras cosas conviene callar desagradaron sumamente al judío como sobrio y modesto que era así y pareciéndole haber visto bastante resolvió volverse a París y así lo hizo y cuando Yanoto supo que había llegado fue a él y aunque lo que menos esperaba era que se hiciese cristiano hízole y el otro a él grande fiesta y en cuanto a Abraham hubo descansado algunos días Yanoto le preguntó qué le parecía del santo padre y los cardenales y demás cortesanos a lo que el judío respondió prontamente a Dios los confunda a todos y te digo que si juzgo bien no me pareció ver ahí santidad alguna ni devoción ni obra buena ni ejemplo de vida ni nada de nada en nadie en clérigo que fuere pero la lujuria la avaricia la hula y cosas semejantes y peores si peores se pueden encontrar en alguien pareció hallarlas en tanto predicamento entre todos y que tengo aquel lugar más que por una sede de obras diabólicas que divinas ya lo que yo estimo se ve con toda solicitud ingenio y arte y se aplican a vuestro pastor y entiendo que todos los demás a reducir la nada y arrojar del mundo la cristiana religión aún cuando hubiera debieran ser fundamento y sustentáculo de ella más que a lo que no me alcanza no sucede lo que procura sino que continuamente vuestra religión aumenta y más lúcida y clara se torna con razón me parece discernir que el Espíritu Santo es un fundamento y sustento como más sana y verdadera que otra por lo cual mientras antes me mantuve rígido y duro a tus exhortaciones y no quise hacerme cristiano ahora abiertamente te digo que por nada del mundo dejaré de hacerme cristiano vamos pues a la iglesia y allí según debida costumbre de vuestra fe me haré bautizar ya noto que esperaba una conclusión totalmente opuesta a aquella sintióse cuando así lo oyó hablar más contento que ningún hombre jamás lo fuera y fuese con él a nuestra señora de París y pidió a los clérigos de ella que dieran el bautismo ellos oyendo que así lo quería apresurándose a atenderle y ya noto sacole la pila llamándole Juan y en breve muchos hombres de valía hízoles este instruirle adecuadamente en nuestra fe que muy deprisa aprendió y fue luego hombre hombre bueno y meritorio y de vida y de santa vida el de Cameron por Giovanni Boccaccio narración sexta confunde un hombre común con una buena ocurrencia la perversa hipocresía de los religiosos Emilia que se sentaba junto a Fiametta una vez que todos hubieron loado el valor y Gallardo escarmiento inflingido por la marquesa al rey de Francia con licencia de la reina dijo no quiero callar la lección que un seglar muy hombre de bien dio un avaro religioso con una ocurrencia no menos digna de risa que ve en Comi no hace mucho tiempo aún queridos jóvenes había en nuestra ciudad un fraile mínimo inquisidor de herejías el cual por mucho que se ingeniase por parecer santo y tierno amante de la cristiana fe como todos hacen no menos investigaba a quien tenía llena la bolsa que quien herético de la fe se mostraba en virtud de cuya solicitud dio por albur con un hombre de pro harto más rico de dineros que de buen juicio el cual no por falta de fe sino hablando a la ligera excitado por el vino o el buen humor dijo un día a sus amigos que tenía un vino digno de que lo bebiera Cristo de ellos informó al inquisidor y este confiando en lo grande de sus poderes y en lo bien abastada que tenía la bolsa aquel hombre cum gladis et fustibus muy vigorosamente se aprestó a echarle encima un procesador y haciendo llamar al hombre le preguntó si era verdad lo que contra él se había dicho respondió el hombre que sí y en qué forma a lo que el santísimo inquisidor muy devoto de San Juan Boca de Oro dijo y por qué truecas a Cristo en un bebedor y catador de vinos exquisitos como si fuera un sinsiglione o algún otro de vosotros bebedores borrachos y amigos de tabernas y quienes ahora hablando con humildad presentar eso como cosa leve no lo es como te parece el fuego has merecido cuando queramos y como debamos aplicártelo y hablaba con estas y otras palabras amenazadoras con tanta solemnidad como si hubiera sido Epicuro negando la inmortalidad de las almas y en resolución amedrentó de tal modo al buen hombre que éste buscando misericordia valióse de ciertos medianeros y le hizo con cierta cantidad del unto de San Juan Boca de Oro empapar las manos que es un cuento mucho vale en la enfermedad de la pestilencial avaricia de los clérigos y especialmente de los frailes menores que no deben tocar dinero tal unción eficazísima aunque Galeno no la mencione en parte alguna tanto resultado dio que el fuego amenazador se permutó en una cruz y como si a las expediciones resultara amar debiera ir el castigado para mejor resaltar pusiéronse la amarilla sobre fondo negro en el pecho y además una vez recibidos los dineros el inquisidor retuvo al hombre cerca de sí algunos días imponiéndole la penitencia de oír misa en Santa Cruz todas las mañanas y presentárasele a la hora de comer dejándole en libertad de hacer lo que le pluguiese el resto del día y obrando el penitente con diligencia así ocurrió que un día de las mañanas que iba a misa oyó recitar en el evangelio estas palabras y recibiréis ciento por uno y poseeréis la vida eterna retuvo firmemente en su memoria tales expresiones y obedeciéndolo mandado a la hora de almorzar presentose en casa del inquisidor y le halló comiendo preguntóle el fraile si había oído misa aquella mañana a lo que vivamente respondió sí señor y el inquisidor dijo oíste en ella algo de que dudes o sobre lo que desees interrogarme en verdad respondió el buen hombre que de ninguna de ninguna de las cosas que oí dudo antes bien firmemente creo en todas pero una percibí que me ha hecho de vos y de los demás frailes tener grandísima compasión pensando en el mal estado en que habéis de veros en la otra vida dijo entonces el inquisidor que palabras te han movido a tener esa compasión de nosotros el buen hombre repuso señor esas palabras del evangelio que dicen recibiréis ciento por uno el inquisidor dijo y es verdad pero porque te han impresionado esas palabras ya os lo diré señor replicó el buen hombre desde que estoy aquí he visto dar a mucha gente ahí afuera unas veces uno y otras veces grandísimos casillos de sopa la cual a los frailes de este convento y a vos se os quita aunque os sobre y si por cada una os van a dar ciento en el más allá tanta recibiréis que os ahogaréis en ella los que estaban en la mesa del inquisidor rieron y él comprendiendo cuánto se transparentaba su pegajosa hipocresía se turgó todo y si no fuera porque ya había sido reprobable lo que hiciera otro proceso habría al pobre hombre echado encima para castigar la acusación que con risueñas palabras le dirigiera a él y demás holgazanes y le mandó que hiciese lo que más le pudiera sin presentarse de nuevo ante él narración novena el rey de chipre reprendido por una mujer de gascuña se torna de menguado en valeroso faltaba le recibir a elisa el último mandato de la reina y ella sin esperarlo comenzó festivamente jovencitas ocurre muchas veces que lo que repetidas reprensiones y múltiples castigos no han podido obrar en uno lo realiza una expresión dicha muchas veces por azar y no a propósito bien se ve ello en la narración de laurita y yo con otra muy breve pienso también demostrarlo porque siempre las cosas buenas y provechosas deben oírse dígalas quien las diga y manifestó que en tiempos del primer rey de chipre después de que Godofredo de Buillón hubo conquistado tierra santa una dama de las cuñas fue en peregrinación al santo sepulcro y al regresar llegando a chipre fue villanamente ultrajada por unos malvados la sin consuelo pensó ir a reclamar al rey pero algunos le dijeron que perdería el trabajo porque era era un hombre de vida tan relajada y tan poco eficaz que no sólo no vengaba los entuertos ajenos sino que infinitas cosas vituperables que a él le hacían las soportara al punto de que cuando alguien se hallaba enojado por algo desahogaba ser rompiendo en improperios contra el rey y oyendo esto la mujer y desesperando de su venganza y de consolación alguna para su gusto resolvió reprobar la miseria que el rey y a él y llorando le dijo no vengo mi señor a pedirle venganza de la injuria que me han hecho pero para satisfacerla te pido que me enseñes cómo tú sufres aquellas que creo que te hacen a fin de que aprendiendo de ti lleve con resignación la mía la cual Dios lo sabe a ti te haría si pudiese pues eres buen soportador el rey hasta entonces remolón y perezoso como si de un sueño despertase tornose desde entonces severo perseguidor de toda injuria y empezando por la de aquella mujer a la que rigurosamente vindicó y contra el honor de su corona cometiese cualquiera meter el diablo en el infierno Giovanni Boccaccio en la ciudad de Capsa en Berbería hubo hace tiempo un hombre riquísimo que entre otros hijos tenía una hijita hermosa y donosa cuyo nombre era Alivec la cual no siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar mucho la fe cristiana y el servicio de Dios un día preguntó a uno de ellos en qué materia y con menos impedimentos pudiese servir a Dios el cual le repuso que servían mejor a Dios aquellos que más huían de las cosas del mundo como hacían quienes en las soledades de los desiertos de Tebaida se habían retirado la joven que simplísima era y de edad de unos 14 años no por consciente deseo sino por un impulso pueril sin decir nada a nadie a la mañana siguiente hacia el desierto de Tebaida ocultamente sola se encaminó y con gran trabajo suyo continuando sus deseos después de algunos días a aquellas soledades llegó y vista desde lejos una casita se fue hacia ella donde a un santo varón encontró en la puerta el cual maravillándose de verla allí le preguntó qué es lo que andaba buscando la cual repuso que inspirada por Dios estaba buscando ponerse a su servicio y también quien le enseñara a cómo se le debía servir el honrado varón viéndola joven y muy hermosa temiendo que el demonio si la retenía lo engañara le alabó a su buena disposición y dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres y dátiles y agua a beber le dijo hija mía no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas buscando es mucho mejor maestro de lo que soy yo irás a él y le enseñó el camino y ella llegada a él y oídas de estas mismas palabras yendo más adelante llegó a la celda de un ermitaño joven muy devota persona y bueno cuyo nombre era rústico y la petición le hizo que a los otros les había hecho el cual por querer poner su firmeza a una fuerte prueba no como los demás la mandó irse o seguir más adelante sino que la retuvo en su celda y llegada la noche una yacija de hojas de palmeras le hizo en un lugar y sobre ella le dijo que se acostase hecho esto no tardaron nada las tentaciones en luchar contra las fuerzas de este el cual encontrándose muy engañado sobre ellas sin demasiados asaltos volvió las espaldas y se entregó como vencido y dejando a un lado los pensamientos santos y las oraciones y las disciplinas atraerse a la memoria la juventud y la hermosura de esta comenzó y además de esto a pensar en qué vía y en qué modo debiese comportarse con ella para que no apercibiese que él como hombre disoluto quería llegar a aquello que deseaba de ella y probando primero con ciertas preguntas que no había nunca conocido a hombre averiguó y que tan simple era como parecía por lo que pensó como bajo especie de servir a Dios debía traerla a su voluntad y primeramente con muchas palabras le mostró cuán enemigo de nuestro señor era el diablo y luego le dio a entender que el servicio que más grato podía hacer a Dios era meter al demonio en el infierno a donde nuestro señor lo había condenado la jovencita le preguntó cómo se hacía aquello rústico le dijo pronto lo sabrás y para ello harás lo que a mí me veas hacer y empezó a desnudarse de los pocos vestidos que tenía y se quedó completamente desnudo y lo mismo hizo la muchacha y se puso de rodillas a guisa de quien rezar quisiese y contra él la hizo ponerse a ella y estando así sintiéndose rústico más que nunca inflamado en su deseo al verla tan hermosa sucedió la resurrección de la carne y mirándola a Libeck y maravillándose dijo rústico rústico que es esa cosa que te veo que así te sale hacia afuera y yo no la tengo oh hija mía dijo rústico es el diablo de que te ha hablado ya ves me causa grandísima molestia tanta que apenas puedo soportarlo entonces dijo la joven oh alabado sea Dios que veo que estoy mejor que tú que yo no tengo al diablo dijo rústico dices bien pero tienes otra cosa que yo no tengo y la tienes en lugar de esto dijo a Libeck el que rústico le dijo tienes el infierno y te digo que creo que Dios te haya mandado aquí para la salvación de mi alma porque si ese diablo me va a dar este tormento si tú quieres tener de mí tanta piedad y sufrir lo que meta en el infierno me darás a mi grandísimo consuelo y darás a Dios gran placer y servicio si para ello has venido a estos lugares como dices la joven de buena fe repuso oh padre mío puesto que yo tengo el infierno sea como tú quieres dijo entonces rústico hija mía bendita seas vamos y metámoslo que luego me deje estar tranquilo y dicho esto llevada la joven encima de una de sus yacijas le enseñó cómo debía ponerse para poder encancelar a aquel maldito de Dios la joven que nunca había puesto en el infierno a ningún diablo la primera vez sintió un poco de dolor por lo que dijo a rústico por cierto padre mío mala cosa debe ser este diablo y verdaderamente enemigo de Dios que aún en el infierno y no en otra parte duele cuando se mete dentro dijo rústico hija no sucederá siempre así y para hacer que aquello no sucediese seis veces antes de que se moviese de la yacija lo metieron allí tanto que por aquella vez le arrancaron también la soberbia de la cabeza que de buena gana se quedó tranquilo pero volviéndole luego muchas veces en el mismo tiempo que siguió y disponiéndose la joven siempre obediente a quitársela sucedió que el juego comenzó a gustarle y comenzó a decir a rústico bien veo que la verdad decían aquellos sabios hombres de capsa que el servir a Dios era cosa tan dulce y en verdad no recuerdo que nunca cosa alguna hiciera yo que tanto deleite y placer me diese como es el de meter el diablo en el infierno y por ello me parece que cualquier persona que en otra cosa que en servir a Dios se ocupa es un animal por la cual cosa muchas veces iba a rústico y le decía padre mío yo he venido aquí para servir a Dios y no para estar de ociosa vamos a meter al diablo en el infierno haciendo lo cual decía alguna vez rústico no sé por qué el diablo se escapa del infierno que si estuviera allí de tan buena gana como el infierno lo recibe y lo tiene no se saldría nunca así tan frecuentemente invitando la joven a rústico y consolándolo al servicio de Dios tanto le había quitado la lana del jubón que en tales ocasiones sentía frío en que otro hubiera sudado y por ello comenzó a decir a la joven que al diablo no había que castigarlo y meterlo en el infierno más que cuando él por soberbia levantase la cabeza y nosotros por la gracia de Dios tanto lo hemos desganado que ruega a Dios quedarse en paz y así impuso algún silencio a la joven la cual después de que vio que rústico no le pedía más meter el diablo en el infierno le dijo un día rústico si tu diablo está castigado y ya no te molesta a mí mi infierno no me deja tranquila por lo que bien harás si con tu diablo me ayudas a calmar la rabia de mi infierno como yo con mi infierno te he ayudado a quitarle la soberbia a tu diablo rústico que de raíces de hierbas y agua vivía mal podía responder a los envites y le dijo que muchos diablos querrían poder tranquilizar al infierno pero que él haría lo que pudiese y así alguna vez la satisfacía pero era tan raramente que no era sino arrojar un ave en la boca de un león de lo que la joven no pareciéndole servir a Dios cuanto quería mucho resongaba pero mientras que entre el diablo de rústico y el infierno de Alivec había por el demasiado deseo y por el menor poder esta cuestión sucedió que hubo un fuego en capsa en el que en la propia casa ardió el padre de Alivec con cuantos hijos y demás familia tenía por la cual cosa Alivec de todos sus bienes quedó heredada por lo que un joven llamado Nervale habiendo en magnificencia gastado todos sus saberes oyendo que estaba viva poniéndose a buscarla y encontrándola antes de que el fisco se apropiase de los bienes que habían sido del padre como de hombre muerto sin herederos con gran placer de rústico y contra la voluntad de ella la volvió a llevar a capsa y la tomó por mujer y con ella de su gran patrimonio fue heredero pero preguntándole las mujeres que en que servía Dios en el desierto no habiéndose todavía Nervale acostado con ella repuso que le servía metiendo al diablo en el infierno y que Nervale había cometido un gran pecado con haberla arrancado a tal servicio las mujeres preguntaron ¿cómo se mete el diablo en el infierno? la joven entre palabras y gestos se los mostró de lo que tantos se rieron que todavía se ríen y dijeron no estés triste hija no que eso también se hace bien aquí Nervale bien servirá contigo a Dios nuestro señor en eso luego diciéndoselo una a otra por toda la ciudad hicieron famoso el dicho de que el más agradable servicio que a Dios pudiera hacerse era meter al diablo en el infierno el cual dicho pasado a este lado del mar todavía se oye y por ello ustedes jóvenes damas que necesitan la gracia de Dios aprendan a meter al diablo en el infierno porque ello es cosa muy grata a Dios y agradable para las partes y mucho bien pueden hacer de ello y seguirse de Camerón 1351 tercera jornada narración décima de Camerón